Es un poquito de RCP, ahora, o... De clase, RCP. ¿Podemos hacer un par de cosas? Prefiero preparar bien un día para hacer tipo... Les traigo los muñecos, les traigo los muñecos. ¡Ré! Escuchame, escuchame una cosa, Homber. Sí, re. Tengo dos preguntas. Cuando se prende fuego algo, ¿es verdad que hay que ir agachado, tipo, agateando? Mirá, está muy buena. ¿Puedo contestar y me decís si tengo razón o no? ¿Puedo contestar? Sí. Es porque el humo sube y abajo queda el oxígeno. Entonces vos tenés que ir respirando oxígeno, agateando. Mirá, ahí está más o menos, es eso. Bueno, probé. Viste que en todas las fábricas, en todos los lugares, no sé, acá en el canal no he visto, los matafuegos están arriba. Ahí en todos, es obligatorio. Sí, pero mirá qué obligatorio es. Una cosa es la parte legal y otra cosa la parte... Práctica. Práctica. ¿Los matafuegos dónde están? ¿Arriba o en el piso? Arriba, colgados. ¿Los cartelitos de salida de emergencia dónde están? Arriba, colgados. Claro, tienen que estar abajo. La salida está todo arriba. Ahora, fíjate en el avión, en la oscuridad del avión. ¿Dónde están las luces? El piso. Porque es algo internacional. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, nos falta mucho todavía. Porque tienen que estar abajo. Si vos te tenés que ir gateando, tenés que ver la salida, tenés que ver el matafuego. Ahora te ves... Claro, es lo que dice Mora. Mirá, el tema del humo, el humo va para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo primero que tenés que hacer, por un tema de no consumir ese humo que es el monóxido, que está invadiendo el ambiente, te agachás. Cuando vos te agachás, listo, perdiste dónde está la salida de escape, dónde están los matafuegos. ¿Por qué? Porque no hay carteles, no hay nada de indicador. Lo esencial sería que indiquen, así como está el matafuego, la indicación en el... Claro, es genial. Abajo. Lo mismo, salida de emergencia, que indiquen. Entonces, vamos a hacer una mejor salida y de evacuación. Mirá, el otro día estaba en mi casa y me puse a hacer una rapidita ahí en la tostadora, en un tiro, bueno, la hago de un lado y cuando lo voy a hacer del otro, me voy a hacer un mate al living. Vuelvo y veo de la tostadora, tipo, una llama alta. Se te cagaba risa, mirá. No, boludo, se prendió fuego la rapidita, ¿viste? Entonces, yo ahí entro, tipo, en desesperación porque le estaba dando a un alacena y estaba conectada, ¿viste? Entonces, agarré, lo primero que hice, no sé si hice bien, fue desconectar y agarré un trapo, lo mojé y le tiré, tipo, arriba. Muy bien, toda hora. Pero primero conecta, ¿está bien? Mirá. ¡Mirá, vamos! ¡Se desconecta, primero! La parte que de ahí, tipo, tienes y dije... Ok. Mirá, dejó de ser un artefacto eléctrico cuando vos lo desenchufaste. Ya cortaste el riesgo de electricidad. Lo primero esencial que hiciste. Y después, ¿qué hiciste? Si vos tirás agua, capaz que ahí... Lo alimentás. ¿Hacés? No, capaz que claro. ¿Es un trapo mojado que se el par? Lo primero que es, es como la olla recién de... ¿Viste? Ahí le sacás el oxígeno. Tapa se lo oxígeno ambiente. Lo tapé, en realidad. Después... Tal cual. Lo mejor que hay que hacer. Sí, porque si no seco el trapo, chau. Si no se le prende más todavía. Lo esencial es humedecerlo, mojarlo y se lo plantas arriba. Ok. Igual, por ejemplo, si yo tuviese una tapa, como la de recién, también serviría. ¿Un repasador mojado? Tengo otra pregunta, mientras que la gente del chat nos haga preguntas. Dale, las leo. Supongamos, me quedo encerrada en un ascensor y tengo miedo que se caiga. ¿Qué es lo que tengo que hacer después de eso? No, no tengo celular. No, mirá. Lo primero que tenés que hacer, hay un error. Ojo sobre eso para los chicos que están escuchando. La otra vez, hace nada, mi primo en menos de un mes, dos veces se cayó el ascensor. Una del sexto y otra del primero al menos uno. Es que sí, boluda, pasa. Literal. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Del sexto te morís? No, hay un error. Sí, hay un error que mucha gente hace. Es tratar de, el encargado del edificio, a veces la gente de la desesperación te abre, quiere abrirte la puerta y sacarte. Hay un error ahí que pasa. Que es, si el ascensor se cortó por un corte de luz, lo que sea, y alguien levanta la perillita de luz o vuelve la luz al edificio, te corta en 10 pedazos. Entonces, lo esencial, lo primero que hay que hacer es quedarse tranquilo, tocar el timbre de emergencia, el botón de emergencia o llamar a viva voz. Escuchá. Nada más. ¿Y te quedás parado? ¿Te quedás en posición fetal? ¿Te quedás sentadito? ¿Qué conviene? Como vos quieras. No, pero supongamos que yo te afirmo que se va a caer el ascensor. Y vos decís, ok, me voy a caer seis pisos. ¿Cómo te conviene caer? Parado no, parado te quebrás todas las piernas. El ascensor es muy difícil que se caiga, no sé esto. Y a lo que le pasó a mi primo que se cayó, le podrías preguntar. Tiene unos paracaídas. ¿Cayó de a poco? Claro, no caen seco. Tiene unos paracaídas que no es que es un paracaídas que se abre, en el hueco del ascensor. Se le llama paracaídas, son unos frenados a los costados de donde van los rieles, que eso lo va frenando. Si el ascensor se puede llegar a caer, a torcer, porque se cortó una slinga de acero, pero nunca va a caer de golpe. Claro, no es tipo peli. Lo que le pasó a mi primo, que yo estaba en el primer piso, cuando estábamos en planta baja, al menos uno, estábamos entrando todos, o sea, éramos cuatro, el cuarto que era yo, entro, de la nada empieza a bajar, sin haber tocado nada, despacito bajo igual, tampoco de que bajó, y yo dije, yo no entro, yo salgo, y salí, y bajaron ellos. Igual, Fede, sos un boludo, qué rarca, qué riego, claro, entrar, y si ya se está moviendo salir, mirá si se cortaba ahí, y vos quedás en el medio, boludo. Bueno, no pasó, bueno, sí, 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 obvio que estuvo mal, como las miles de cosas que han hecho que están mal. Bajamos, a lo que nadie podía ayudarnos, ni resolver este problema, ni acercar el ascensor, por ende, a la fuerza lo abrimos y salieron los chicos. Fede, vamos a aprovechar, porque hay mucha gente, ¿no? Sí, sí, para informar, yo estoy desinformando para que vos informes. Es no hacer, por ejemplo, en el caso de los encargados del edificio, o haya algún vecino bueno, lo que sea, lo primero que tiene que hacer, si se anima y puede el acceso al lugar, o sea, si es un vecino o no, si es el encargado, es cortar la energía eléctrica del ascensor. ¿Pero no se puede caer igual así? No. Para asegurarnos que el ascensor no empiece a funcionar. No, no, es, es, siempre puede llegar. Ir a la general de abajo de los edificios, pa, bajarlo todo. O sea, ¿qué sucede? Ustedes tienen que esperar o a personal, idóneo, que en este caso sería de una empresa de ascensores, o a personal de bomberos, que personal de bomberos tiene muchísimas salidas diarias de ese tipo de salidas. ¿En serio? Claro, porque se dice salida de ascensor, y van a eso, ¿qué hacen? Llegan, van a la cabina de ascensor, cortan el ascensor, o sea, la luz eléctrica, la luz, la electricidad del ascensor ese, y con unas herramientas bajan el ascensor o lo suben manualmente hasta llegar a un piso, a nivel, el bombero que va a estar del otro lado, va a abrir la puerta y va a sacar a la gente, sin riesgo a que el ascensor se pueda encender y lastima a alguna persona que lo va a cortar al medio. Entonces, para evitar eso, siempre, o una persona idónea, que en este caso, personas de ascensores o bomberos. Ok. Pero nunca hacer una locura de, ah, abrí la puerta, salí, pues en ese es una milésima de segundo y te agarró. Claro, pero esto es lo que pasó, estamos en el piso más bajo del que podía estar, ¿entendés? ¿Alguna pregunta casera que tengas que te pueda llegar a resolver? ¿El bomberito? Sí, me refiero al tipo casera de casa, ¿entendés? A eso, tipo, algo que nosotros veamos como una boludez que decís, nah, esta no puede pasar, y capaz, esto del ascensor. Yo creo que también en los casos de las mascotas, que pasa mucho el tema que llaman a los bomberos. Yo, cuando se sube en el... La otra vez pasó, que yo había visto que había, no sé, van por esas cosas, pero se mueve todo el cuerpo de bomberos por eso. Sí, es verdad. Vos decís, ¿cómo puede ser? Y está un gato en el árbol. Bueno, el bomberito ya contó que hace 300 salidas diarias, y que la mayoría son salidas... ¿300? O sea, a ver... Solamente en Capital Federal. No bomberos. Ah, bomberos, claro. Los bomberos. Los bomberos. A ver, puede ser que salgan en un mes 10 salidas, o puede ser que salgan 20, pero hay infinidad de salidas porque van a buscar un gatito, van a buscar gente adentro de los ascensores, van a incendios, van a principios de incendios, van a colisiones de vehículos, principios de incendios de vehículos. O sea, hay un montón de tableros eléctricos que llaman de un domicilio o de un edificio. O sea, las salidas de bomberos es muy... colaboración con el ensame, en este caso ir a buscar una persona obesa, o una persona que no pueden bajarla, el médico o la doctora de un piso 15, 20, entonces llaman a bomberos en colaboración y lo bajan. Una pregunta, por ejemplo, los edificios que, no sé si lo sabés, jamás que sí, que cuando entras hay olor a gas, y hay como una pérdida de gas. Hay muchas veces que tienen las válvulas esas de escape, como las estaciones de servicio de gas, viste que tienen como muchos caños, cañerías, está aventando, o sea, está tirando la mínima fuga de gas. Lo esencial sería verlo con, si vos estás en un edificio, hablar con la gente del encargado del edificio y hacer venir a un gasista matriculado. Ellos vienen con unos medidores y van a saber decir si es normal, o está aventando, o sea, está ventilando lo que es la cañería de gas, o hay una pérdida. Pero hay alguna recomendación previa a eso, por ejemplo, o sea, viste que en un momento se decía que si vos ibas a la cocina de tu casa y sentías solo el gas, que no prendas la luz, porque... No, claro. Se hace chispa, bla. El tema, habrán visto, y no es joda, lo más peligroso que hay es el gas. Lo habrán visto hace un par de años atrás, que hace el otro día me figuraba 10 años allá de la explosión de Rosario, donde fuimos a trabajar, que se cayó un edificio de 10 pisos, quedó en 3 metros. Bueno, fue terrible. ¿Cuánto sería 3 metros? O sea, te quiero decir, cayó. Cayó los 10, no quedó nada. Si quieren, después les paso fotos, les muestro fotos de lo que fue la tragedia esa, pero fue terrible. Entonces, ¿a qué vamos esto? Que el gas es muy peligroso. Por eso ahora todo es eléctrico hoy en día, no sé. Por eso muchas cosas es eléctrico. Y más que nada en las casas de la costa, que son las más viejas de todas, ahora hay como un par de leyes, supuestamente, donde tienen que pasar todo eléctrico, porque ahí está muy, es muy notorio la garrafita de gas. Bueno, en mi casa estamos en la refacción, en la casa de la costa estamos en la refacción, por eso. Claro. A remodelar una escalera, romper una pared, vieron que...